De la vanidad de la pantalla grande A la solidaridad en la vida real Como uno más de los voluntarios, Paul Walker, protagonista de Rápido y Furioso asistió médicamente a los damnificados de Curanipe como parte de una fundación que ayuda en desastres El actor se sumó a la larga lista de artistas internacionales que fijó su mirada en Chile Un terremoto es bastante típico, la casa se cae, pero al menos puedes ver dónde estaba la casa Cuando viene un tsunami se lleva todo, no hay historias ni huellas de ninguna casa o estructura Es la devastación total Empatía con el dolor que lo trajo a Chile Además de ayudar, su visita ha servido para que muchos se distraigan por algunos minutos Me dejé la barba, tengo el pelo largo y uso una gorra todos los días Pero la gente se las arregla para agarrarme y reconocerme En medio de toda esta catástrofe que llegue un actor de Hollywood acá Sobre todo Rápido y Furioso, que somos bastante fanáticos acá en constitución de lo que es el efecto tuning Quedamos, plop!